Desde que tengo medidor de campo, hace mucho tiempo que no me enfrento a estos retos orientar una parabólica hacia astra con tan simplemente una llave en L. ¿Me vas a acompañar en todo este tutorial? Sí, por supuesto. Pues no te pierdas ni un milisegundo. Pero antes, suscríbete al botoncillo rojo. No da corriente. Emocionado. Motivado. Vamos a generar. Motivado. Antes del apagón analógico, me compré mi primer medidor de campo. Estuve un año entero ahorrando para poder pagarlo. Actualmente, domolextra.com barra tienda online te ofrece medidores de campo de última generación y encima puedes financiarlo. Madre mía, tres veces más barato que el primero que yo me compré. ¿Cómo ha cambiado la actualidad, eh? Te dejo el enlace directo aquí para que lo puedas comprar y financiar. Y darle caña como un buen técnico 2.0 si quieres certificar instalaciones como Dios manda. Este vídeo va dedicado a todas aquellas personas, trabajadores y emprendedores, que día a día se enfrentan a retos. Esto para mí es un reto, orientar la parabólica con una simple llave inglesa. Chapo por vosotros. Especialmente dedicado a Javier Yahweh, un nuevo emprendedor que ha creado su pedazo de página web de vinilo. Él es un amante del vinilo y qué mejor trabajar en lo que uno ama. Ahora os recomiendo, abajo en la descripción os dejaré el enlace para que visitéis su web y veáis todos los discos que tiene. Qué bueno, en vacaciones escuchar buena música, eh, acompañado de una buena pareja, eh. Vamos a trabajar, anda. Raúl, ¿qué quieres que la orientemos hasta? Uf, estoy en tus manos, ya lo sabes. Pero la he intentado, ¿no? Por lo menos he visto que la he intentado. Lo he intentado con un poco de éxito, la verdad. Vamos a ver los fallos primeros que has tenido. Lo primero, tenemos aquí un LNB que está mal polarizado. Está muy subido hacia la derecha. Hay que bajarlo un poquito, ¿vale? Hay que buscar las 7 de la tarde si esto fueran las agujas del reloj. Y tú me dirás, Lolo, si yo no tengo ni idea, que sí. La verdad es que no. También veo que la elevación falta un poquitillo. Imagínate que esto es un mástil. ¿Has visto qué guapo es este motor, eh? Nunca lo había visto así tan chiquitillo, tan recogido. Bueno, imagínate que esto es un mástil que sube arriba. Mi brazo es el mástil. Pues todavía le queda ahí un dedillo de separación. Quizás le demos un poquito más de elevación al plato. Y el azimut, izquierda-derecha. Vamos a fijarnos aquí al intemperie, al exterior. A ver qué vemos. Seguramente que si somos observadores, vamos a ver parabólicas que estén orientadas aquí, hacia astra. Y bueno, nos podemos fijar, ¿no? Podemos copiar un poquillo, ¿no? La situación, la elevación y la polaridad. Vente abajo, que he visto una que la tengo completamente localizada y es muy curiosa para ver. Vente. Mira que hay buenos instaladores aquí en el pueblecico, eh, Raúl. ¿Te has dado cuenta qué instalación más compleja? Una calle muy estrecha. Han sacado el cuerno y el plato que está completamente horizontal. Buscando el espacio, ¿eh? Dándose besicos con el satélite, ¿eh? Como te gusta, ¿eh? Pues mira, tómate bien nota porque veo que está muy horizontal. Prácticamente no tiene ningún tipo de azimude. Está plana con respecto a la fachada. Pero date cuenta, ¿eh? El LNB ni siquiera la han polarizado. La han polarizado como si tuviera un motor a cero grados. Ay, se ve, vale. Seguramente que en esa casa ahí vean el satélite Astra. Pero las calidades ya otra cosa. Vamos a intentar enfrentarnos a este reto y darle la calidad máxima con un simple... Con esta simple llave en el E. ¿Crees que lo conseguiremos, Raúl? Ya sabes que confío en ti, seguro que sí. Vamos a darle hueso, anda, que estoy deseando toquetear ese platico, ¿eh? Vamos para arriba. Mira, mira, vamos para arriba. Ahí tenemos que subir. Travesía del Corralillo. Cómo te gusta esa travesía, ¿eh? Vámonos para arriba. Para conseguir unas señales óptimas, contamos con la inestimable ayuda de Raquel Abajo en la Casa. Está enfrentada al televisor con el receptor puesto y las banditas de señal y calidad visionándola. Raquel, estás al otro lado, ¿verdad? Saludo aquí al público. Lo tengo aquí en manos libres, Raúl. Muchas gracias, ¿eh? Vamos al lío, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer es cambiar la polaridad del LNB. Vamos a bajar la polaridad. Ah, mira, si está flojito y todo. Lo tenía flojito. Yo tengo una técnica que a mí me gusta siempre. El LNB retranquearlo al final del todo. Raúl, acércate para que veamos el plano cerquita, ahí. Lo retranqueamos y el foco lo ponemos cerca de la abrazadera. Es una costumbre mía. He orientado ya muchas antenas y ahí va más fino el LNB. Aunque David me lleva a la contraria en estas situaciones. Lo pone ahí intermedio. Ya sabes, cada maestrillo tiene su librillo. Yo lo voy a dejar ahí. Y la vamos a polarizar. Pues mira, yo creo que por lo que veo, ahí se va a quedar. Una polarización aproximadamente. Incluso le voy a dar un poquito más, ¿eh? Ojo, no tenemos medidor de campo. Es un reto interesante, ¿eh? Porque si nos movemos un centímetro en la distancia, justamente en el azimut, son kilómetros en el espacio. Y es una pasada. Bueno, ya tenemos la polaridad del LNB orientada. O eso creo, ¿eh? Ahora vamos un poquito con el azimut. El azimut. Raquel, abajo. ¿Hemos notado alguna mejoría o seguimos con una señal nula? Nula, nula. Nula, perfecto. Perfecto. Voy a orientar como si tuviera en mis manos un motorcillo, ¿eh? ¿Esto se mueve, Raúl? Ah, sí. Mira, se mueve. Raúl. Raúl, digo yo. Raquel. Estamos ahí, ¿eh? Mira, estoy orientando muy, muy lentamente la parabólica. Ojo, que no tengo medidor de campo. Ojo, ¿se corrigen las señales o no? Tenemos hasta espectadores aquí, Raúl. Échale un vistacillo. Muy buena. Venga, Raquel, me tienes que decir tú, ¿eh? Movemos, movemos. ¿Cómo ves la señal? ¿Cómo que ahora? Ya, ya lo tenemos. ¡Vamos! Ya estamos muy cerquita, ¿eh? Ya tenemos calidad 60. Ojo, he cambiado la polaridad y he movido a la izquierda. Madre mía, qué bueno es observar las antenas parabólicas del alrededor, ¿verdad? De este entorno. No he hecho nada, Raúl, te has dado cuenta. Qué maravilla, tía. ¿Cuánto tiempo has estado tú observando esto? Días. Yo he estado días ahí. Días. Vale, Raquel. Necesito que me digas las cosas muy bien, porque voy muy lento orientando, ¿vale? 50-60. ¿50-60 en calidad o en señal? En señal calidad 60. Calidad 60 y señal 50, ¿vale? Se entrecorta un poquillo, pero nos vamos atendiendo. Voy a girar un poco a la izquierda. Dime si mejora o no. Ahí. Mejora. Sí, sí. Venga, venga, venga. Ahí, un poquito más. En señal 50, calidad 70. ¡Oh, 70 ya! Venga, un poquito más. Estos son centímetros. Ahí. Ahí ha bajado ya. Pues hay que esperarse. Hay que retroceder a la derecha. Y solo nos falta ya la elevación, Raúl, y ya lo tendríamos. Venga, Raquel, conmigo otra vez, ¿eh? Derecha un poquito, ¿eh? Ahí. ¿Cuánto? Ahora, señal 52, calidad 72. 72, vale. Ahí paro. Tengo la polaridad, tengo el azimut y me falta la elevación. ¿Vale? Voy a apretar un poquillo, ¿eh? Que esto ya conviene apretar para no perder las cosas, ¿eh? Vamos a apretar aquí como se aprieta esto, tío, con el motor. A ver, el motor está fijo, ¿verdad? Y voy a apretar aquí, ¿verdad? Ayúdame, ¿eh? Que esta parabólica es tuya, tío. Ayúdame, hombre, no te quedas ahí. Habla, habla. Con llave inglesa en la parte de atrás. Vale, le voy a dar aquí un apriete y así lo dejo. Eh, Raquel, estamos todavía al teléfono, ¿verdad? Dos. Sí, caminando 73. 73. Vamos a darle la elevación, lo que te he dicho antes. Voy aquí a aflojar. Ah, mira, lo tenía aflojo, bien. Voy a subirla. Raquel, estás ahí conmigo, ¿verdad? Subo una chispa. No, baja, baja. ¿Baja ahí? Sí. Vale, voy a bajar. A ver si es que quiere un poquito más bajar. ¿Ahí? Ahora. Venga, sigue diciéndome. 52, 73. ¿Cuánto? 73. De calidad. Vale, bajo un poquito más. A ver si quiere más para abajo. Ahí. Vale. Sí, señal, 53, calidad, 76. 76. Dime la calidad. Me importa la calidad, más que otra cosa. Ah, le vale. A ver, voy a bajar un poquitillo. Abajo, ¿vale? Ahí. 75, 76, igual. Igual, ¿vale? Y ahí un poquito más. No, 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 ahora, 73. 73. O sea que tengo que subirla. Tengo que subirla para arriba. Venga, una chispa ahí. Lo más... ¿Cómo? 70. 70. Bajo un poquito. Ahí. 78. Vale, vale, vale. Elevación y acimón. 78. No está nada mal. Epa, ahí a ciegas no está nada mal. Voy a tocar otra vez la polaridad. Que igual lo mejoramos con la polaridad. Toco la polaridad, ¿vale, Raquel? Dime si mejora o empeora. Milímetro. Ahí va. Ahí ha bajado, ¿sí? Sí. Le doy otro toquecito. Ahí seguirá bajando, ¿a que sí? Vale. Pues entonces vuelvo atrás al punto de partida. ¿Qué tal ahí? 80. 80. Perfecto. O sea, que quiere algo menos. Como me habías dicho antes, has visto que está un poco inclinada. Pues eso depende también de la polaridad. Venga, vamos a bajarlo un poquito más. Vamos a intentar llegar, a ver si nos acercamos lo máximo a 90, ¿vale? Si nos quedamos en 80, bueno, bienvenido sea, ¿eh? Venga, vamos a bajar un poquito. Ahí, a ver qué tal. ¡Buah! Ahí tenemos astra. Ahí tenemos astra. Voy a darle un apriete al LNB, al plato y aquí a la orientación, ¿vale? Y nos bajamos abajo a la tele para comprobar esos resultados. Y a ver qué canalitos tenemos en la tele, ¿eh? No hemos hecho nada. Solo usamos una llave, ¿eh? Increíble, tío. Raúl, solo esto. A tu pie, tío. Aquí no hay nada, ¿eh? Venga, vale, perfecto. Lo aprieto. Raquel, muchas gracias. Bajamos para abajo en un momentillo. Saluda aquí al público, Raquel. Venga, saluda. ¡Vamos! Hasta luego. Hasta luego. ¡Crack! 98% de calidad. ¡Clic! Señal 58. Bastante óptimo, ¿eh? Raquel, muchas gracias por esa ayuda tan increíble. Mira. Astra 1H. K de kilo. ¡Uh! 19,2 grados este. Vamos, ¿eh? Lo hemos conseguido. Un satélite muy popular aquí en España. Bueno, vamos a salir de aquí. Le damos a menú, salimos. Y mira, canal sur de Andalucía. Vamos a darle al botoncillo info. A ver qué niveles nos da. 98% igual 58% de señal. Se me eriza el vello, Raúl. No sé si lo llegas a apreciar en la cámara, pero tú lo veas que sí. Sí, se aprecia, sí. Pues para que veas cómo con una simple llave te puedes enfrentar a estos tipos de retos. Es como todos los días las personas como nosotros, emprendedores, trabajadores, se enfrentan a su día a día con pequeños recursos, pero consiguen grandes cosas. ¿A que sí, Raúl? Vaya que sí. Increíble. Si amas tu trabajo, deja de trabajar de por vida. Acuérdate que tienes que visitar Electric Vinyl Record. Abajo en la descripción tienes el enlace. Y visitar todos esos discos que tiene nuestro amigo Javi Yagüez. A ver si te mola alguno y le pilla a uno que son muy auténticos. Un domo abrazo muy fuerte y desde aquí, desde tu increíble casa, una vez más, ¿sabes lo que tienes que hacer? Dime, Manuel. Agárrate de aquí y de aquí sonríese. Abajo en comentarios, escribe tus sinceras letras. Si te ha gustado este vídeo, dale un like de Telecomunicaciones. No da corriente. Comparte con tu amigo y conmigo fuerte. Que vibre YouTube y el corazón de este planeta Tierra. A la de tres, Electric Vinyl Records. ¡GENERE! TAC, TAC. Trabajo solucionado. Canal Sur con calidades bastante coherentes. Pero, Raúl, ¿no se te ocurra hacer este tipo de cosas a un cliente de verdad y encima le pases la factura? No, porque no tienes un medidor de campo y no puedes certificar realmente la instalación. Solo se permite si lo hace un técnico 2.0 como yo. Nos vemos muy pronto, Raúl. Muchas gracias por esta grabación. Muchas gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!